Detrás de cada incógnita hay una persona apasionada que trabaja para resolverla. Y en Tecnalia somos 1.500 personas que cada día solucionamos problemas a través de la investigación aplicada. Personas que no subestiman el impacto de su trabajo, porque saben que su conocimiento se transforma en beneficio para las empresas y en valor para la sociedad. Personas que no se conforman, que buscan retos para ayudarte a competir en el mercado y a generar oportunidades de negocio. Personas a las que desde muy jóvenes se les ha dado bien resolver cualquier equis. ¿Conoces nuestras soluciones, nuestras tecnologías, pero conoces quiénes despejan tu equis? ¿Sabes quiénes son las personas que encuentran las soluciones a tus problemas? En las próximas semanas conocerás a quienes despejan las incógnitas en Tecnalia. Descúbrelas en nuestros canales sociales. Descúbrelas en Tecnalia Descúbrelas en Tecnalia Descúbrelas en Tecnalia